Unos 5.000 espectadores vivieron en el Fernando Martín la sexta victoria de la temporada del club baloncesto Fuenlabrada. Buen partido de los pupilos de Porfirio Fisak tanto en ataque como en defensa, que al descanso iban casi 20 puntos por delante. Otra historia fue el tercer cuarto, donde el Vizcaya Bilbao Basket apretó el acelerador para meterse en el partido y puso en apuros a los locales, que debieron emplearse a fondo. Tanto Sergio Sánchez como Quino Colom se hicieron con el tempo del partido para que no se desbocara demasiado, y el Fuenlabrada aguantó el tirón. En el último cuarto sucedió algo parecido, pero Gustavo Allón esta vez se encargó de dominar el juego interior con 14 puntos para certificar la victoria naranja. Eso sí, se quedó un punto por debajo del máximo anotador del encuentro, el Bilbaino Vanich.